Es un acto simbólico de agradecimiento a don Jesús Precedo de la Fuente, canónico y deán que fue de esta catedral, profesor ilustre y compañero además mío durante muchos años en el Instituto Germírez y además una persona con una gran generosidad y con una gran entrega. Yo diría que evidentemente la seña e identidad de su vida fue la vocación jacobea.